¡Aplausos! 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 El dolor, es mi culpa, es mi dolor Que ya, que ya, que ya, que ya, que ya No te pides esta voz, con vos tu dijeros Se prepara el corazón Sin tu amor no viviré Impaciente y adorable Y por tanto, sin tu querer Tu venida se me va Sin tu amor 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 Sin tu amor